Furia versus las hermanas, interna familiar, herencia en jaque y escándalo total. Habla en exclusivo, Andrea Scaglione, hermana de la participante de GH. Esperemos que se pueda resolver algo. Está bien, está bien. ¿Te pesa ser la hermana de Furia? No, no, no. No, no. ¿Te viene bien? ¿Te abre puertas? ¿Te ayuda? ¿Te abre puertas en este momento? Me ayuda, sí. Bien, fantástico. Estas conversaciones funcionan. ¿Y por qué se te cerró la puerta de Telefe cuando quisiste ver a tu hermana? Es la respuesta que busco. Quiero que mi hermana Koi, que es la que supuestamente llamaron por teléfono a Koi, que tiene autorización para dejar entrar a los familiares, dio la orden de que yo... Esa es la explicación que me dieron. ¿Tú hermana Koi? ¿Tú hermana? Claro, en el canal me dijeron, ¿tú hermana Koi? Yo hice la fila, saqué turno, esperé una semana, sacás turno por el aplicativo. Claro. ¿Y para qué querías entrar? Querías ir a la gala para saludarla, viste que vos podés gritar un poquito y saludarla desde afuera, que se escucha cuando nombran a los participantes y vos podés gritar, Juli. Yo quería saludarla. ¿Y vos pensás que ella iba a identificar tu voz entre tantas voces? Sí, sí. ¿Hay alguna cuenta pendiente entre ustedes? No. ¿Está todo bien entre Juli y vos? No, lo de las casas, eso entre todos los hermanos es lo que estábamos hablando, pero al margen de eso nosotros no tenemos discusiones. Vamos a hacer una reseña, si te parece, Andrea. Por favor, sí, sí, claro. Hay varias propiedades en la familia de Furia. Furia se quedó con la casa más grande y había dado cuenta de que cuidó de su madre y de su padre. Sí, me parece correcto, sí, sí. También hay que decir que el 2017, Karina, fue un año trágico también para Andrea, porque perdiste a varias personas ese año. Perdiste a tu abuela. Sí, en junio falleció el papá de mi hijo con un accidente automovilístico y por un tema de enfermedad. A los dos meses, no, al mes y medio fallece mi mamá por cáncer y al mes siguiente fallece la abuela de todos nosotros. Tremendo. La tragedia. ¿Por qué Furia siempre se encarga, me atrevo a definirlo, de la página más dolorosa? Digo, cuidar a dos enfermos terminales para una piba muy joven es desgarrador. ¿Por qué cuidó a su madre y a su padre? Claro, pero ella vivía con mamá y papá en la casa grande, entonces, y yo vivía con mi hijo en la otra casa, que vivía con la abuela. Pero cuando hay un enfermo terminal, entre todos podían colaborar. Y entre todos nos dividimos y como somos cinco hermanos dijimos, bueno, ocurrió esto, ¿qué hacemos? Bueno, vos cuidá, ama. Nos dividimos en que yo iba a cuidar a la abuela, todos los hermanos hablamos de esto, Janelle, que vive arriba de donde estaba mi casa, que ella se encargó de los papeles de mamá, de todas las recetas de la enfermedad de mamá, Juliana también colaboró, no recuerdo, yo recuerdo Juliana, no, Coy tampoco recuerdo, yo recuerdo que yo me encargaba, eso es lo que no recuerdo, Ezequiel y Coy, no sé, yo me encargaba puntualmente de cuidar a mi abuela, y de la medicación de mi abuela, y de cuidar de mi hijo. Y también trabajaba, pero trabajaba en escuelas, no la formación. Interesante también la nota que diste en intrusos, pero ¿por qué hace diez años no ves a tus hermanos y hace dos años no ves a furia? No, no es así, nosotros nos seguimos viendo, porque con todos estos procesos de las enfermedades estuvimos todo el tiempo en contacto, solo que no había tiempo para el amor, estábamos todo el tiempo corriendo atrás de los médicos, fue una catástrofe. Pero ¿tiene más derecho, furia, Juliana, quedarse con una propiedad más grande? ¿Y por qué? Sí, sí, yo pienso que sí, porque como yo estaba muy agotada después de que falleció mi mamá, falleció el papá de mi hijo, que yo levanté el teléfono y me dijeron, bueno, así, la noticia me enteré así. Tuvo un accidente. Sí, sí, pero es fuertísimo levantar el teléfono y dice, se murió una persona. Pero no estaban en pareja ustedes. Yo me separé por un tema de, él tenía epilepsia y era muy grave, se llamaba Javier, el papá de Tomás, y era muy fuerte su epilepsia, era un caso que habíamos ido a las clínicas FLEN y a todos lados, y nos dijeron, no, no, mira, va a vivir tantos años, ya sabíamos, entonces él había sufrido un ACV, por lo tanto a mí los psicólogos me recomendaron, no, cría a tu hijo, continúa a tu vida, porque él no va a poder, y tuve que separarme porque era muy difícil la convivencia con un enfermo cránico. Claro, yo llamaba a la ambulancia cada cinco minutos y no podía avanzar con mi vida, ni querían a mi hijo, entonces me recomendaron así. Yo me separé seis años antes de ese accidente. Claro. Bueno, y después pasó lo de... ¿Ese contexto que vos estás describiendo fue aprovechado, decís vos, por furia? No, no, a furia le pasó así, como yo quedé agotada cuando mi papá queda solo con ella, que ahí viven en las casas grandes esas, que es una casa, y lo voy a aclarar porque ayer en el programa de Florencia creo que... yo dije casas. Son terrenos grandes y hay una sola casa, que es de mi mamá, que es donde vivían mamá, papá y Juliana. Que como es la más chica, vivió con ellos, por supuesto. Pero después mi papá la subdividió y la hizo dos casas, como que quedó una arriba y una abajo, entonces ahí ellos se encargó Juli, no sé si después lo desarmaron. Ahora, ¿quién de tus hermanos vive en alguna propiedad? Y eso es lo que tiene Juliana ahora, eso es lo que tenía Juliana antes. Lo tiene Juliana, pero tus otros hermanos no viven en... Pero vos sos heredera también, perdón. Sí, sí, lo sé, sí. Y entonces, ¿por qué vos tenés una porción menor? Esperá. Ok. Ahí lo explico. Ok, perfecto. Ahí lo explico. A mí me parecía bien que Juliana se quede con toda esa casa, porque de verdad se hizo cargo de mi papá, que la parte de mi papá era muy difícil, aunque yo iba a la casa, lo visitaba, estaba con él. No era fácil mi papá. Llegó un momento que primero estaba todo bien y después empezó a complicarse. Era un hombre de un carácter muy, muy duro. No, extrañaba a mi mamá y estaba muy triste. Yo no quería vivir más y no le importaba nada y hagas lo que hagas. Andrea, déjame recapitular para que no se pierda más que nada el público. Déjame recapitular. Esa casa, ese terreno inmenso, subdividido en otras propiedades, ahí vive Juliana o Furia. Vos vivís en la casa de tu abuela y tu hermana Coy, lo que quiere... Aguérdame, así seguimos la línea. Sí, sí, sí. Lo que los otros hermanos piden también es subdividir esa casa, que era la casa de la abuela de ellos también. No, espera, que hay otra casa más adelante, de ese terreno, que tampoco sé ni quién se lleva el alquiler de esa casa. No tengo idea. No tengo idea. Esa casa, antiguamente, mi hermano, ese que él, era el que cobraba el alquiler de ahí. Pero después hubo un incó... Es como que nosotros... Ahora te respondo a vos. Entonces, mi abuelo, cuando yo tenía 13 años, él fallece más o menos rápido, a los 55 años, algo así. Y mi abuelo y mi abuela, paternos, me dicen a mí, a mí y a mi hermano, porque éramos los dos que estábamos, nosotros vamos a dejar todas estas casas y cada uno de los hermanos va a tener una casa. Sí. Pero siempre era de palabra que lo decían y escrito también. Pero estaba en los papeles, por supuesto, estaba todo. Entonces, yo me crié con esa idea de que a mí me tocaba una de las casas, pero no sabía si era la de atrás de lo de mi abuela o la de adelante, que es la que estuve viviendo ahora. Yo siempre quise la de atrás porque era más chiquita. Yo le dije a mi abuela, abue, mira, a mí me gusta la de atrás porque estoy más cómoda. Estoy viviendo acá con vos hace tiempo. Después viví cuando mi hijo era pequeño, estaba embarazada y yo me pasé a vivir a la casa de atrás. También la refaccioné. Me habían cariado con esa casa. Era más fácil para mí una casa chiquita. Me dicen, no, no, yo quiero regalarte la casa grande de adelante, donde nació tu padre. Quiero que te toque esa casa. Y ahí hacen la donación en vida para mí y esa propiedad. Y a mis hermanos, no. Ah, tenés los papeles de esa donación en vida. No, esos papeles los tiene... Mirá, yo no los sé si los tiene Juliana, solo que sé que mi mamá me lo pidió. Apenas me lo dieron, mi mamá me lo pidió. Yo se lo di y le dije, mira, mamá, acá lo tenés. Porque si se requiere copia, se busca una copia. Y si mi mamá tanto lo quería y mi mamá se había enojado conmigo porque yo acepté lo que dijo mi abuela. Le dije, mira, mamá, es un regalo de la abuela. Si ella quiere... Y yo después dije, más adelante, con el tiempo, eso se resuelve para acomodar a los demás. Siempre pensé en... Positivo. En tratar de estar bien con todos. No, solamente yo... Y no lo lograste. Y el conflicto... No, no lo logré, porque los papeles esos están en poder. Estaban en un cajón que mi papá tenía sus papeles y Juli queda con los papeles. Y eso yo lo sé. Y no tengo problema en que se los quede Juli. Juli es muy buena para cuidar cosas. ¿Por qué no puede Juliana cuidar? Pero evidentemente o no quiere o no pudo. No, también mis hermanos fueron presionando. Mira, mi hermano Ezequiel ahora me llamó porque no me hablaban. Mi hermano me volvió a hablar ahora por el programa. Yo lo llamé a él. ¿Por qué estuviste ayer en intrusos? No, yo lo llamé hace... Cuando llegué de Brasil hace un mes atrás, lo llamé. Espera, ¿no me termina de quedar en claro hoy cuál es el conflicto que tienen todos los hermanos? Que son en total, ¿cuántos, Andrea? Cinco. No, somos cuatro, conmigo cinco. Bueno, sí, son cinco hermanos. Ok, ¿cuál es el conflicto? No hablan con Andrea. Hay un tema muy sinuoso respecto de la división de bienes heredados. No solamente de los padres, sino también esta parte de la casa de la abuela. Ahora, lo que veo que también Andrea, que la veo una mujer susceptible y vulnerable, y veo una furia que si es así afuera debe ser una mujer muy temperamental, es que no tiene los papeles de su casa, de la donación de su abuela, que los tiene una mujer que está dentro de un reality, al que no le dejan entrar. No, 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 pero, espera, todo eso yo lo sé, y no me molesta. ¿Por qué? Porque yo les dije así, miren, chicos, el abuelo, cuando ustedes ni habían nacido, me dijo estas palabras, cada uno va a tener su propiedad, y tal cual es. Cada uno tiene, digamos, si quisieran, a ver, espera, lo estoy explicando mal. Ponés todas las casas en alquileres, y después vos vas utilizando ese dinero, se lo vas repartiendo a los distintos hermanos de la familia. Hasta ahí eso está cubierto, solo faltaría acomodar Ezequiel. ¿Y entonces por qué no se habla, Andrea? No, no, falta acomodar Ezequiel. ¿Por qué falta acomodar Ezequiel? El abuelo tenía una propiedad, él se separó de su mujer, y mi mamá le dijo, bueno, mirá, no vas a cobrar más el alquiler de esta casa, porque vos te fuiste, qué sé yo, listo, la perdiste, si te mudaste, te fuiste. Fue así y se mudaron. Ahora él no está con esa mujer, que hubo un inconveniente puntual, él no está con esa mujer. Ese es un punto. Después de que Juliana tenga los papeles, me parece perfecto, porque en un momento mi papá tiene unas inquilinas, porque cuando a veras muere mi mamá, mi papá mete a una familia, a unas mujeres, y esas señoras empiezan a querer sacarle dinero a mi papá, él hicieron firmar papeles, y Juli nos defendió. Juli lo defendió. ¿Cómo lo defendió? Ah, la sacó, la sacó, la sacó. La sacó que a la tenía. No, 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 con papeles, con papeles. Ella habló, les habló. No, la sacó con papeles, sí, con abogados. Pero se encargó todo Juliana. Yo no hice nada, mirá, yo estuve así. Que qué bueno. Es buenísimo que una hermana te ayude en eso. Tu hermano dijo en este piso, ¿qué dijo? por una casa en la costa, que creo que estaba ocupada. Ese es otro terreno. Papá de sacarlos a los tiros, no creo que se resolvió. Ay, no lo sé. Pero que Furia está dispuesta a todo. No lo sé, pero lo del terreno de la costa, yo tenía 12 años y me preguntaron a mí, mirá, tenemos un ahorro, ¿qué querés hacer, Andrea? Le digo, no sé, compren un terreno. Me llamaron y fui, le dije, compren ese terreno. Le dije así, y compraron ese terreno, que está cerca del mundo marino. Ni sé. San Clemente, está ocupado. Y también quiero aclarar que nosotros no tenemos, no son casas, o muchas casas, así como se escucha que parecen fortunas, como recién en el caso anterior decían Campos. No, bueno, esos son esos. Ahí estamos viendo, estos, ese es el terreno de la casa. San Clemente. Ese es el terreno, ese es el terreno. Ese es San Clemente. Pero esa foto es de cuando yo tenía 14 años. Pero este es el terreno en disputa, ¿no? Sí. Pero es acá donde viven, ¿no? Que decís que hay una casa adelante, otra atrás. No, no, no. Ese es el de San Clemente, el tuyo. Y el que decís vos, ¿dónde es? Digo, para darle dimensión. No, el otro está en San Fernando. En San Fernando. Sí, pueden ir a ver las casas, se puede ir a ver, se pueden... ¿Y es un terreno grande, chiquito, como este? No, ese terreno es chiquito. No, el de San Fernando. ¿Nos podrías recibir allá en San Fernando? ¿Podemos verlos? Sí, podría. Sí, podría. Bueno, mañana lo hacemos. Es donde nació Juliana, nacimos todos en esa casa donde está el conflicto... Sí, básicamente, ellos pelean por esos metros, porque para mí te quedás tranquilo, bueno, no, pero quieren más, quieren más. ¿Quién quiere más? Todos. Si no, ¿por qué discutirnos? Menos furia. Pero furia la apartás, la querés ir a saludar. Parece que furia es neutral en esto. A mí no me parece que furia sea el problema. ¿Y cuál es el problema, Andrea? Porque ella, mira, ella ganó un reality que es muy difícil de pasar ese... Es pasar un casting muy, muy difícil. Y llegar a la... Mira, ahora no ganó, pero para mí ganó.